Lunes 29 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré. Pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada, en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe Padre Santo nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Dios, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto haya en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la segunda carta a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para obtener su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor ahora y por siempre. Sólo Él hizo maravillas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor ahora y por siempre. Del libro del profeta Nahum. Oráculo contra Nínive. Texto de la visión de Nahum. El Elcasita. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor se venga con cólera. Se venga el Señor de sus enemigos. Se irrita contra sus contrarios. El Señor es lento a la ira, poderoso, pero no deja impune. El Señor camina en la tormenta y tempestad. Las nubes son el polvo de sus pasos. Ruge sobre el mar y lo seca. Evapora todos los ríos. Aridece en bazán y carmelo. Se marchita la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante Él. Los collados se derriten. La tierra se hunde en su presencia. El orbe y sus habitantes. ¿Quién resistirá su cólera? ¿Quién se mantendrá en pie ante el incendio de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se rompen ante Él. El Señor es bueno. Refugio en el día de la angustia. Acoge a los que se refugian en Él, en medio del torrente desbordado. Extermina a sus contrarios y persigue en las tinieblas a sus enemigos. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, llena de crueldades, insaciable de despojos. Escuchad, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin. Se tropieza en cadáveres. Por las muchas fornicaciones de la prostituta, tan hermosa y seductora, que compraba pueblos con sus seducciones y tribus con sus hechicerías. Aquí estoy yo contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Te levantaré hasta la cara las faldas, enseñaré tu desnudez a los pueblos, tu afrenta a los reyes. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea, se apartará de ti, diciendo, Desolada está Nínive, ¿quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien la consuele? Tus plazas fuertes son higueras, cargadas de higos. Al sacudirlas, caen y se los comen. Mira, tus soldados se han vuelto mujeres ante el enemigo, se abrirán las puertas de tu tierra, el fuego consumirá tus cerrojos. Haz acopio de agua para el asedio, fortifica las defensas, pisa el lodo, aplasta la arcilla, métele en el molde, el fuego te consumirá, la espada te destruirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién se mantendrá en pie ante el incendio de la ira del Señor? ¿Quién resistirá su cólera? El Señor es bueno, acoge a los que se refugian en Él. Justificados por la sangre de Cristo, seremos salvados por Él de la cólera divina. El Señor es bueno, acoge a los que se refugian en Él. Del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, Obispo, contra Fabiano. Cuando ofrecemos nuestro sacrificio, realizamos aquello mismo que nos mandó el Salvador. Así nos lo atestigua el apóstol al decir, Jesús, el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Cada vez que la viváis, hacedlo en memoria mía. Porque cuantas veces coméis de este pan y bebéis de este cáliz, vais anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Nuestro sacrificio, Nuestro sacrificio, por tanto, se ofrece para anunciar la muerte del Señor y para reavivar con esta conmemoración la memoria de Aquel que por nosotros entregó su propia vida. Ha sido el mismo Señor quien ha dicho, Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y nosotros sepamos vivir crucificados para el mundo. Así, imitando la muerte de nuestro Señor, como Cristo murió al pecado de una vez para siempre y su vida es vida para Dios, también nosotros vivamos una vida nueva y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y la participación del cuerpo y sangre de Cristo cuando comemos el pan y bebemos el cáliz nos lo recuerda, insinuándonos con ello que también nosotros debemos morir al mundo y tener nuestra vida escondida con la de Cristo en Dios, crucificando nuestra carne con sus concupiscencias y pecados. Debemos decir, pues, que todos los fieles que aman a Dios y a su prójimo, aunque no lleguen a beber el cáliz de una muerte corporal, deben beber, sin embargo, el cáliz del amor del Señor, embriagados con el cual mortificarán sus miembros en la tierra y revestidos de nuestro Señor Jesucristo, no se entregarán ya a los deseos y placeres de la carne, ni vivirán dedicados a los bienes visibles, sino a los invisibles. De este modo, beberán el cáliz del Señor y alimentarán con él la caridad, sin la cual, aunque haya quien entregue su propio cuerpo a las llamas, de nada le aprovechará. En cambio, cuando poseemos el don de esta caridad, llegamos a convertirnos realmente en aquello mismo que sacramentalmente celebramos en nuestro sacrificio. Del tratado de San Fulgencio de Ruspe, Obispo contra Fabiano Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Amén. Amén. Este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del Evangelio según San Lucas Uno de los presentes le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió, Guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por muchas que tenga. Les dijo una parábola, Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha y pensaba para sus adentros, ¿Qué haré ahora si no tengo donde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y me diré, Ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, ¿Quién ese o eres? Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él, diciendo, Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.